El fin de semana y para hablar sobre el tema tenemos en la línea telefónica a Pamela San Martín, ella es consejera del Instituto Nacional Electoral, a quien saludo con muchísimo gusto como siempre. Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Saludos a tu auditorio. Gracias, Pamela. Oye, pues, ¿qué opinión te merece estas declaraciones del fin de semana de Andrés Manuel López Obrador sobre que fue una venganza, una venganza del Instituto Nacional Electoral esta multa aplicada al partido Morena? A ver, yo te empezaría diciendo que no es en lo más mínimo un tema de venganzas, es un tema de investigaciones sobre el ejercicio de nuestras atribuciones. ¿A qué me refiero? Y te pondría un par de premisas que creo que nos pueden ayudar a ordenar la discusión. La primera premisa creo que es que todos tendríamos que estar de acuerdo en que al INE le corresponde, tiene las facultades y las obligaciones de fiscalizar todos los recursos de los partidos políticos. Esta es una obligación constitucional del Instituto Nacional Electoral. Segunda premisa, y esto lo establece tanto la Constitución como la ley, los partidos políticos pueden recibir tantos recursos públicos como recursos privados. Es decir, no todos los recursos de los partidos políticos son públicos. También hay recursos privados y estos también son objeto de fiscalización por parte del Instituto. Y respecto, la tercera premisa sería que respecto de la totalidad de los recursos con los que cuentan los partidos políticos, el Instituto está obligado a verificar su origen y su destino. Es decir, de dónde provienen los recursos y a dónde se destinan los recursos. Y ahora, ¿a qué se pueden destinar los recursos de los partidos políticos? Pues precisamente al cumplimiento de los fines que tienen los partidos políticos como entes de interés público que son. Con estas premisas, la discusión, yo te podría decir que me parece que se centra en un tema muy simple. El fideicomiso del que estamos hablando, ¿es un fideicomiso de Morena o es un fideicomiso privado? Si estamos hablando de un fideicomiso privado, no hay duda, el INE no tendría por qué conocer del mismo, no tendría por qué opinar en relación con el mismo. Sin embargo, si llegamos a la conclusión que el fideicomiso es un fideicomiso de Morena, entonces al Instituto Nacional Electoral le corresponde la fiscalización de los recursos que ingresaron y que salieron de ese fideicomiso. No es que estemos discutiendo si Morena y el fideicomiso son lo mismo o no, sino si el fideicomiso es o no es un fideicomiso de Morena. En este punto, el Instituto Nacional Electoral llegó a la conclusión que sí es un fideicomiso de Morena. ¿Y por qué llegamos a esa conclusión? Bueno, precisamente porque fuimos analizando los hechos que se fueron presentando desde los sismos del 7 y el 19 de septiembre. Después de los sismos del 19 de septiembre, recordarás, hubieron muchas voces señalando la necesidad de destinar recursos a los damnificados. Todos estábamos absolutamente a acuerdo de la necesidad de atender una situación de catástrofe como la que vivimos por parte de muchas mexicanas y muchos mexicanos. Y en este contexto empezaron las discusiones de si los partidos políticos debían destinar o no sus prerrogativas a poder apoyar a los damnificados. Ahí lo que se señaló expresamente por parte del Instituto, y esto antes de que entráramos a esta discusión, es que los partidos políticos no tienen posibilidad de destinar directamente sus recursos a los damnificados. ¿Por qué? Porque ese no es uno de los fines que tienen los partidos políticos. Las obras de altruismo, por muy loables que sean y por muy sentidas que puedan ser por toda la población, no pueden ser atendidas directamente por los partidos políticos, porque el propósito de los partidos políticos es otro. En este contexto, el día empiezan las declaraciones del entonces dirigente del partido político el día 20 de septiembre, en las que expresamente señala que sabe que el INE ha dicho que no pueden destinar recursos de Morena a estos fines, sin embargo no lo comparten. Y al no compartirlo, Morena va a participar en apoyar a los damnificados. Y señala expresamente que lo va a realizar a través de la creación de un fideicomiso. Un fideicomiso que estará integrado por varias personas, señala los nombres específicos. Lo insiste el día 21 de septiembre y señala que lo someterán a consideración del Consejo Nacional de Morena, es decir, el máximo órgano de dirección de Morena, el día 23 de septiembre. Cuestión que de hecho ocurre. Y el Consejo Nacional de Morena, es decir, el partido político, aprueba en su sesión del 23 de septiembre, aprueba la creación del fideicomiso y que el patrimonio del fideicomiso se integrará tanto por recursos públicos de Morena como por las aportaciones que realicen todos los funcionarios públicos y legisladores del partido político de la mitad de su salario. Y que estos recursos se destinarán al fideicomiso para que a su vez se destinen a los damnificados. Esta es la cuerda que toma el partido político. Y a partir de esto, el día 25 de septiembre, se crea el fideicomiso. El fideicomiso que sigue exactamente los criterios que establecieron, el que estableció tanto el Consejo Nacional de Morena como el dirigente nacional de Morena. Y es aquí donde, si bien, por supuesto que los documentos formales del fideicomiso, en ellos no aparece el partido político, de esta concatenación de sucesos, es de donde el Consejo General del INE llega a la conclusión que no podemos suponer que no se trata de un fideicomiso del partido político. Y ahora, al ser un fideicomiso del partido político, por supuesto que está sujeto a la fiscalización que realizan las autoridades electorales. Sí, porque aquí, aunque se reconoce que no existen pruebas que el dinero que está involucrado se desviara para las campañas políticas, el partido no reportó el gasto, que es lo que están también argumentando, ni la procedencia de los recursos. Ahora, también mucha, mucha de la duda de la gente incluso que nos escribiera por qué este porcentaje tan elevado de la deuda, de la multa, ¿no? Porque son 197 millones, al PAN quizá menos, por ahí eran, si no mal recuerdo, eran 3 millones, y a PRI, bueno, otra cantidad muy inferior a lo que se le multó a Morena. ¿Por qué pasó esto, Pamela? Creo que esto es muy importante la pregunta que se realiza, y es importante tener claro cuál es la base para determinar las sanciones en materia de fiscalización. En materia de fiscalización no se sancionan las conductas por la conducta en sí misma, sino por el monto involucrado en la conducta. Es decir, de cuántos recursos estamos hablando, y dependiendo de la infracción se establecen sanciones que pueden ir del 100% del monto involucrado, 150%, 200% o 250% del monto involucrado. De hecho, al Partido Revolucional Institucional también se le sancionó el mismo día con el 250% del monto involucrado, en el caso de las aportaciones del gobierno del estado de Chihuahua, pero este 250% fue sobre un monto base menor, es decir, sobre 14 millones. Por eso la multa es menor. En este caso, el monto involucrado eran más de 64 millones que fueron los recursos que salieron del Cinecomiso. Ah, bueno, sí, sí, es importante aclararlo, porque mucha gente estaba ahí con la duda, ¿no? de que por qué esa cantidad, ¿no?, de dinero. Oye, bueno, aquí Andrés Manuel señalaba también el fin de semana dos nombres en específico, uno era Ciro Murayama y el otro, Marco Antón Novaños, ambos consejeros también electorales. ¿Has platicado con ellos? ¿Te han dicho algo a ti, Pamela, al respecto? Bueno, discutimos en sesión pública del Consejo General las razones que teníamos cada uno de nosotros para apoyar el proyecto, y me parece que lo que es importante es poder dar la explicación de cuáles son las razones que tuvo la autoridad para determinar que no pueden ocurrir conductas como las que conocimos, porque ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia sería permitir que un partido político, no hablemos de cuál partido político es, sino de la conducta, que un partido político pudiese recibir ingresos y erogar gastos sin que estos estuvieran sujetos a un control o fiscalización por parte de la autoridad. Y esto es exactamente lo que hemos tratado de evitar con los mecanismos de fiscalización que tenemos. Oye, y nada más rápidamente, pues ya fue presentada esta impugnación contra la sanción ante el Tribunal Electoral. ¿Ahí qué tiene que ver el INE? ¿Qué sigue para el INE? ¿De qué manera se van a involucrar, Pamela? Cuando se recibe la impugnación, que de hecho ya recibimos, esta se turna al Tribunal Electoral con un informe en el que se indican las razones que tuvo la autoridad para arribar a la conclusión a la que llegó, se turna también la resolución del Tribunal, para que el Tribunal pueda conocer tanto las razones de la autoridad como las razones de quienes impugnan esta decisión y pueda resolver si confirma la decisión, modifica la decisión o revoca la sanción. Muy bien, pues ahí está la información. ¿Hay alguna fecha estimada para alguna respuesta? No hay un plazo específico para que el Tribunal Electoral resuelva esto porque una de las cuestiones que no se identificaron en el expediente es que esto haya derivado en un gasto asociado a la campaña electoral. Es decir, no se acreditó que los recursos hubiesen sido destinados a la campaña, por lo que no se corren los plazos de la fiscalización de las campañas. Muy bien. Oye, Pamela, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Manuel, y nuevamente saludos a tu auditorio. Saludos, Pamela Zanatín, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Por cierto, por cierto que antes Manuel López Obrador se reunió con su equipo pues para atender ahí algunos proyectos...